El Producto Interior Bruto de Castilla y León registró un crecimiento interanual del 2,9% durante el primer trimestre de 2018, una décima más que la anterior. La variación interanual se mantuvo en ese periodo en el 0,9%. Esto significa que Castilla y León ha crecido en términos similares a España, una décima menos, y que hemos crecido más que nuestro entorno europeo, más que la zona euro, que ha crecido el 2,5%, o que la Unión Europea de los 28, que ha crecido el 2,4%. En cuanto a la oferta, hubo un menor crecimiento del valor añadido bruto en todos los sectores, excepto el primario, que tuvo una variación interanual del 11% menor, con un aumento en la producción agrícola y una desaceleración ganadera. La industria también creció menos, un 0,4%, mientras el trimestre anterior fue de 1,6%. Esto se debe fundamentalmente al peor comportamiento de la industria manufacturera. Se desaceleraron a la vez construcción y servicios. Y en cuanto a la demanda, su aportación al crecimiento del PIB pasó de 3,3% a 2,6 puntos porcentuales. La contribución al sector exterior pasó a ser positiva. De 0,3 puntos porcentuales, frente a la que fue negativa en el trimestre anterior, de menos 0,5 puntos. El sector exterior presentó una aportación positiva de 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Por último, el empleo en este periodo reflejó un descenso interanual del 0,4%, un 1% menos que el trimestre anterior. Medición hecha en base a puestos de trabajo a tiempo completo. Gracias. 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 Gracias.